Hola que tal amigos, bienvenidos al segundo episodio de la serie Super Mario Run En el episodio pasado estuvo muy difícil ganarle al Bowser, pero lo pudimos conseguir Así que nos vamos a ir a nuestro mundo, pero antes que nada también quería mostrarles un poco Que aquí podemos decorar nuestro reino, porque se trata de nuestro reino Y vamos a comprar un poco aquí en la tienda de Toad Vamos a comprar algo, a ver que podemos comprar, que nos ofrece, que nos ofrece este honguito Nada bueno, nada bueno, voy a poner estas cosas Gracias, ¿quieres colocar este elemento en tu reino ahora mismo? Claro, pues por algo lo compré Vamos a ponerlo aquí enseguida de nuestro honguito Y muy bien, ¿qué se te ofrece? Hay nuevos elementos disponibles ¿Cuáles son los elementos disponibles? Vámonos a ir directo a la carrera, este Toad lo único que quiere es que yo gaste dinero Y no voy a gastar dinero, voy a irme al segundo mundo Porque ya atravesamos lo que es el primer mundo El Bowser fue muy difícil de vencer, realmente fue difícil Aquellos que lo ven puede ser fácil, pero necesitas jugarlo Recuerda que lo puedes jugar, está únicamente en el sistema operativo iOS Que es para iPhone y iPad Y en esta ocasión yo estoy en un iPad mini Así que comenzamos nuestra aventura en la mansión fantasma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tétrica se oye la música? ¿Están oyendo? Esto es tétrico, eh Vámonos Ok ¿Puedo entrar a las puertas? ¡Oh! Y luego, otra vez Me regrese Vamos Mario, yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes ¡Ah! Me acaban de matar Así que vamos a empezar otra vez Tenemos una vida únicamente, amigos Ok, por aquí Vámonos acá Esta puerta no confío A ver, ya es una... Otra vez me volvió A traer hasta acá Y hay más fantasmas, eh Hay más fantasmas No puedo creerlo Me está trolleando este juego Vámonos a ir a esta puerta Esta sí es la puerta buena ¡Ah! Aquí hubo, eh ¿Qué pasa? ¿De veras qué? ¿Cómo? ¡Oh! 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 No, no, no ¡Oh! Otra vez me han regresado Es el mundo de las puertas De verdad, eh Oigan la música La música está excelente, eh Vamos Mario Salta ¡Oh! ¿Está la puerta buena? ¡Oh! ¡La puerta buena! Más Más fantasmas ¡Eso! ¡Honguito! ¡Es mío el honguito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Nos ha trolleado No era esto No era esto, eh Vámonos directo Vamos a saltar Esa Vamos a ver si es esta puerta Esta era la puerta Esta era la puerta buena ¡Qué gráficos! De verdad estoy encantado Con los gráficos De Super Mario Run Y La mansión fantasma Ha sido eliminada Sí La eliminé yo Nivel completado Nivel completado Vámonos al siguiente nivel Y dice Enemigos derrotados No, ni uno ¿Para qué quiero andar batallando Contra esos fantasmitas? Que me quitaron una vida Nomás tengo una Eso no se vale Eso no se vale Vamos a A ver ¿Qué nivel nos depara? ¿Qué siguiente casilla? A ver Tenemos Se llama saltos estratosféricos ¿Qué puedes esperar de un nivel así? Si se llama saltos estratosféricos ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a saltar de aquí hasta la luna? Vamos a verlo ¿Cómo es posible? Saltos estratosféricos Mundo 2 del nivel 2 Nivel 2 del mundo 2 Ok O sorpresa ¿Cómo quieren que llegue ahí? Y luego me mato A ver Esto no es cierto ¿Cómo quieren que uno llegue ahí arriba? ¿Cómo? ¿Con Mario de Bilucho? A ver No le entiendo De verdad Amigos No le estoy entendiendo Oh Ok 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 Esas cosas saltan Hay que esperar el tiempo preciso En que se suban Oh Y es que Mario aquí no corre Oh Estos saltos que estamos dando Muy bien Muy bien La verdad no me voy a extraer Oh ¿Qué es esto? Mira aquí hubo el combo breaker De parte de Mario Muy bien Vámonos aquí A este nivel Muy bien ¿Qué puedes con estos saltos? De verdad Este es el tiempo ¡Ah! Tenemos más tiempo Muy bien Vámonos ¿Cuál tiempo? Un honguito Ya lo tenemos Hemos crecido Hemos crecido Ya Mario es grande ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hubo, eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ya no tengo otra oportunidad Me he caído Ok, ok, ok Vámonos Ok Este mundo ¿Este pom para qué es? ¡Oh! Hay monedas azules Estas monedas azules No sé para qué son Pero me encantan Vamos a esperarnos Esta vez no nos vamos a acelerar Es que estas cosas Se destruyen Únicamente cuando Mario salta Si no salta No se destruyen Así que es bueno eso Vámonos ir a la parte de arriba Este cohete no me va a llegar Ok, ya estamos aquí ¡Uh! ¡Ay! De veras Estos sí son saltos Estratosféricos Lo logré Lo logré He llegado ¡He llegado! ¡He llegado! Si los mexas también sabemos jugar ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Gracias amigos A todos los que nos están siguiendo Dale like Y suscríbete Si te está gustando este video Está muy difícil Tengo una comezón aquí Vamos a ir al tercer nivel Ok Compara tu récord En este nivel Con el de tus enemigos El botín De los vampílagos Vampílagos Se oye como Batman Otro nivel ¿Esos qué son? ¿Son vampiros? Se me fue el honguito Tomen 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 Que no van a poder De verdad Que este juego Me encanta Es un juego Bastante bueno ¡Vámonos vampílagos! ¿Qué hubo con las acrobasas Que hace Mario? Pura moneda Puro dinero Como MC dinero 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 Tenemos monedas Tenemos monedas Tenemos monedas Hay una moneda rosa No Tenemos muy poquito tiempo Después vamos a esos niveles De A completar todas las monedas rosa Ahorita en estos momentos Lo único que quiero Es llegar a la meta Llegar al castillo Y rescatar a Peach Ah No pude subir Es que Mario está enano Por eso Con la enanés de Mario No podemos Muy bien amigos Ya estamos aquí Ya estamos aquí En el subterráneo Vamos Mario Tú puedes Tú puedes Te digo Mario Eres un debilucho Eres un debilucho Me queda una vida Me queda una vida Atentos Porque me queda una vida Ok Nos acaba de llegar Una notificación Bu Con esa notificación Ese juego ya no me gusta Ok Y Hemos logrado Otro nivel completado Otro nivel completado El nivel 3 Del mundo 2 Y nos falta El último nivel Este cuarto nivel Vámonos al cuarto nivel Vámonos al cuarto nivel Porque tenemos Que rescatar A la princesa Esa es nuestra misión Únicamente rescatar A la princesa Vamos Sé que podemos Sé que podemos Lograrlo Sé que podemos Ok Dice A cañonazo limpio Mira nomás A cañonazo limpio Vámonos a este nivel Que es un nivel Que se llama A cañonazo limpio Que quieren decir Que me van a Va empezando Y ya me disparan Vamos a irnos Tranquilos Dale 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 esos Oh De verdad De verdad Revive 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 Que se creen Con estos Nos mataron Otra vez Nos mataron También que íbamos Y después Y después de varios Intentos Sé que este Va a ser Nuestro intento Final En el cual Vamos a ganarle No La idea Es aquí Que no nos quite Ninguna vida Ni una sola vida Porque ya nos han vencido Varias veces Y eso Ya no like Eso Ya tenemos A nuestro honguito ¿Qué? Se fue para abajo Adiós A la ñonga No puede ser Con cero vidas Sin honguito Sin estar grande ¿Cómo creen Que voy a vencer Algún backup? ¿Eh? Me están trolleando Cañonazo limpio Este juego No tiene nada De cañonazo limpio Esto es Afganistán De veras De veras Que sí De veras Que sí Mira Que hubo Te digo Tienen problemas Todo mundo Dispara ¿Por qué son tan Violentos? Pues Es lo que no entiendo Hemos llegado Y lo tenemos Que ganar Apúrate Tortuga Sé que podemos Ganarte Sé que podemos Ganarte De veras Que está muy complicado Vamos A ganarle No, no, no Ah Ah Pues que pueden Mario Ok Muy bien El primer golpe El primer golpe Que le hemos dado Ok 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 Nos queda un golpe Más Un golpe Más Un golpe Más Eso Adiós Amigo Nivel Completado Después de varios Intentos Lo hemos Completado Este nivel ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? Y nos dieron Gracias Raul Elizondo Alvarado Que envió un mensaje Al grupo Un saludo amigos Que estás interrumpiendo Mi grabación Ok Vamos a darle Un omitir Omit siguiente Y ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué es lo que nos van a decir? Eso es lo importante ¿Qué es lo que nos van a decir? Dice Obtuviste boletos Para carreras Más boletos Para carreras Muy bien Obtuviste un premio A temblar Don Pisotón Y Se agregaron niveles De un mundo nuevo A las carreras Oh Tenemos nuevos niveles Y bueno amigos Esto fue todo En Super Mario Run En el capítulo Número 2 En el mundo Número 2 Así que Nos vemos en el próximo video Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y nos seguimos viendo En otro episodio más Hasta luego